La verdad que una satisfacción en la recorrida que hacemos por el departamento. Bueno, tenemos siempre el orgullo de venir a esta ciudad que es muy pujante, muy productiva. Y bueno, la verdad que ver una línea de fabril como es la de golosinas y productos que ofrece Leritier, bueno, da mucha satisfacción porque es una producción propia de ya tercera generación de esta ciudad que brinda mucha mano de obra y que la verdad que con capitales propios y como nos contaban, a veces en desventaja, tiene que competir y lo hace en forma leal, honesta y con muy buenos resultados. Así que, bueno, para nosotros es un orgullo que este tipo de industrias estén dentro del territorio del departamento y tener la posibilidad que, bueno, Antonio Bonfatti, quien fuera gobernador y hoy está recorriendo el departamento junto a nosotros, buscando la nueva gobernación en los próximos meses, bueno, esté acompañando este tipo de emprendimientos. Bienvenido, doctor Bonfatti, ¿cómo le vas? Gracias, muy bien, un gusto. ¿Cómo está? El diálogo con el empresario fue que debemos crear fuentes de trabajo, una preocupación de cualquier gobernante, pero también del industrial que ve que hace malabares para sostener los puertos existentes. Sí, yo diría cambiar la matriz productiva en la provincia, generar nuevas producciones y empleos, sostener la producción existente, tanto primaria, secundaria como terciaria, pero ayudar también a muchos emprendedores que tienen ideas novedosas, pero que les falta capital para iniciar. Estamos proponiendo utilizar la corporación financiera que tiene la provincia, invertir por parte del gobierno provincial miles de millones de pesos allí por año para garantizar tasas subsidiadas, otorgar créditos y generar más trabajo que es lo necesario. ¿Se pueden tener políticas provinciales cuando las nacionales no ayudan para generar puestos de trabajo? No tengo la menor duda que se puede. Obviamente el consumo y la política exterior la define la macroeconomía, pero nosotros no podemos estar pensando en este momento en la coyuntura, tenemos que anticiparnos en el tiempo como provincia, tener una ligación con ciencia y tecnología, generar producción orgánica de alimentos, apelar al turismo, es decir, hay que diversificar aún más nuestra matriz, pero fundamentalmente aquella que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Generar puestos de trabajo hacen falta de recursos, más allá de buenas ideas, de buenas iniciativas. ¿Está en condiciones hoy la provincia de Santa Fe de PNR? Sin duda, porque hemos invertido muchos miles de millones de pesos en obra de infraestructura básica que ya están realizadas, y un porcentaje de eso que se destinaba a esa obra pública, hoy se puede destinar a la corporación financiera, reitero, para apalancar al sector productivo. Buenas tardes, Victoria Tejeda. Una reflexión acompañando como candidato a vicegobernadora, al doctor Bonfatti, digo, teniendo el orgullo de acompañar al hombre que más trabajó tal vez por la educación pública en la provincia de Santa Fe en los últimos años. Sí, por supuesto, además no solamente la educación pública, también la salud pública, y también lo hemos reflejado en la cantidad de obras que se ha realizado a partir de la gestión del Frente Progresista Cívico y Social. La verdad para mí, como joven y como mujer, es un placer ser parte de esta fórmula y poder aportar nuestra mirada, tanto como joven como también como mujer. Nosotros somos parte de este proyecto y, bueno, queremos tener nuestro aporte también. Como mujer, digo, en este día tan singular, una reflexión final, porque posiblemente ocupe uno de los cargos que más debe honrar a cualquier santafesino, el del vicegobernador. Sí, por supuesto, hoy es un día de mucha reflexión, donde tenemos que charlar y a través del diálogo seguir conquistando derechos. Las mujeres debemos seguir conquistando derechos y tenemos que llevar esa igualdad que todos deseamos.